¡Oh, bella, chao, bella, chao, bella, chao, chao! Este es uno de los temas que tiene que ver con el flujo migratorio en gran parte, y con esa llegada de Italia a la Argentina también a través del elemento político de la anarquía, ¿no? La anarquía que tiene en Italia y en España, sobre fin del siglo XIX, uno de los mayores exponentes, aquellos que se oponían, fundamentalmente los filosóficos, que se oponían a la Constitución, al reconocimiento moral del Estado, como ente regulador de las conductas. Bueno, este movimiento, que en Italia tiene una justificación muy grande por el hecho de que el Estado italiano, que se conforma en 1861 con capital en Roma en 1870, se hace medio a los atropellos, ¿cierto? Que es un Estado que es reconocido por las fuerzas que lo conforman, las fuerzas, digamos, políticas y militares, pero no por el pueblo. Hay un no reconocimiento del Estado italiano por parte, fundamentalmente, de regiones que fueron atropelladamente juntadas, digamos, con las otras regiones y decir, bueno, ustedes son un Estado, ¿cuál Estado? A eso se le suma, digamos, bueno, los movimientos que ya habían surgido, movimientos de sindicalismo, de izquierdas, comunistas en Italia, ¿no es cierto? Sí, de izquierdas, en sentido amplio, ¿no? La izquierda, obviamente, ya había una izquierda, digamos, fuerte, italiana, que de alguna forma genera, digamos, se emparenta en algún tramo con los anarquistas, y vamos a ver ahora cómo es el flujo con la Argentina. Yo hoy quiero mencionar, hubo muchos anarquistas italianos en Argentina, digamos que en su mayoría han sido italianos y españoles los anarquistas que vinieron a nuestro país. Pero hay dos que para mí son, digamos, esenciales en cuanto al estudio, ¿por qué? Porque uno es el filósofo y otro es, digamos, un poco el práctico. Uno es Enrico Malatesta, que es abogado, politólogo, es un hombre instruido, ¿no es cierto?, italiano, que llega sobre el fin del siglo XIX, 1894, 1895, aquí en la Argentina, con el objetivo justamente de comenzar, no tanto de huir de la persecución del Estado italiano, cuanto de conformar dentro de la gran cantidad de italianos que ya en ese momento estaban recibiendo en Argentina y que estaban conformando las masas obreras, de comenzar a manifestarse en cuanto, digamos, a la teoría de la anarquía dentro de estos nuevos trabajadores que eran de origen italiano. Bueno, Malatesta no tiene un gran, digamos, una gran permanencia en Argentina, a los cuatro o cinco años que ya está de regreso en Italia, sin ningún tipo de inconveniente, ¿por qué? Porque, bueno, es un teórico, es un intelectual de la anarquía, pero que sirve en gran parte para dejar dentro de las incipientes dirigencias de obreras argentinas, un poco la semilla de la anarquía como Estado, digamos, como fuerza política, ¿no? Eso es esencial, ese marco. Pero quizá el que ha tenido mayor actuación ha sido Soberino Di Giovanni. Tiene Giovanni que fue realmente un anarquista que ya viene en épocas del fascismo italiano, porque él, en el año 22, ante la marcha Sur Roma, de los fascistas italianos, del Duce, perdón. Sí, sí. Los fascistas italianos, obviamente. Los camisas negras. Claro, la Asamblea de Camisioneres, viene a la Argentina con el objetivo específico de poner en acción la anarquía como fuerza de destrucción del Estado opresor y capitalista. Claro. Di Giovanni es un hombre de acción, es un hombre que, a diferencia de Malatesta, cree más en una anarquía de tipo individual, ¿cierto? No tanto como lo creía Malatesta, porque hay dos tipos de anarquistas, aquellos que creen que la anarquía debe introducirse las grandes corporaciones y organizaciones para instruir y conformar las fuerzas políticas, y otros que hablan, y otros, digamos, que sostenían la teoría de un anarquista individual que genera un ser social que se autorregula, ¿no es cierto?, a través del respeto por la libertad del otro y hace respetar su propia libertad. Claro. Dentro, digamos, de esta tendencia vamos a encontrar a Serrano Di Giovanni, que es un hombre de acción, un hombre que se reúne con sus pares, digamos, anarquistas, sobre todo italianos, dependientes italianos, y genera grandes golpes, como la bomba en el Banco Nación, en el Banco de Boston, en la embajada de los Estados Unidos embajada de los Estados Unidos en Buenos Aires, y uno, un golpe atroz que le hace al fascismo, es en el Consulado General de Italia, en Buenos Aires, un día que, de 1828, cuando están reunidos en forma así, muy especial, una gran parte de la plana, de la alta plana mayor del fascismo que había viajado aquí a la Argentina en visita oficial, hacer explotar una bomba donde, a partir de la cual, digamos, mueren, creo que, siete u ocho personas, que fue, digamos, un golpe letal al fascismo, fundamentalmente, unido con lo que era la Argentina. A esto también hay que sumarle, que se ven a decir Giovanni, bueno, con un coraje inaudito, cuando se está celebrando en Buenos Aires las bodas de Plata en el Teatro Colón, de la ascensión al trono del rey, este, del rey, este, Víctor Emanuel II, hace, digamos, irrumpen en la función de gala a la vida, a la voz de ladrones, asesinos, o sea, ese tipo de emotes así, tirando panfletos y, bueno. Sí, haciendo proselitismo. Un coraje increíble, ¿no? Hasta que, bueno, es apresado, es apresado, este, sentenciado a muerte, fusilado en 1931. Es una nota muy importante porque un gran escritor nuestro, un gran, un grande de la época, Roberto Ard, le toca, como testigo, presenciar la ejecución de Di Giovanni. Y yo los invito a que lean las notas, este, de las apreciaciones de Roberto Ard, este, sobre el fusilamiento de Di Giovanni. Claro. Para mí, este, digamos, hablar de, la anarquía era, digamos, la anarquía nace en Argentina, se genera en Argentina a partir de este contacto con los anarquistas italianos y españoles, bueno, pero a mí me corresponden específicamente los italianos que han sido verdaderos formadores de este movimiento. Y es interesante, es interesante cómo esto ha quedado para la posteridad, ¿no? Si bien después terminó en el movimiento obrero, generalmente había dos tendencias, una la más anárquica y otra la más proclive a la negociación, por denominar de alguna manera, que era la sindicalista revolucionaria, ¿no? Pese a que predominó, terminó predominando la sindicalista revolucionaria que después termina entroncando con el peronismo de alguna manera, pero quedó esa impronta anarquista, ¿no? De uno por ahí habla con los trabajadores e incluso algunos muy pocos formados pero te dicen, no, vamos a la huelga general, hay que parar todo. Bueno, esas cosas son, el término huelga general es anarquista. Era anarquista. Obviamente. Exactamente, ¿no? Pero... Obviamente. También es... Y es importante que, digamos, decir que en Rosario también, digamos, son de cuna anarquista del sindicato de panaderos y el de, este, ¿cómo se llama? Del calzado. Claro. Y, digamos, el sindicato de panaderos también lo, de alguna forma, lo manifiesta, lo digo como nota de color, este... Los nombres de... Claro. Los nombres, como cañón, vigilante, bola de fraile, bola de fraile, sacramento, eran formas que tenían y, a su vez, la forma de nombrar a sus hijos, ¿no? De bautizarlos con los nombres de los países, Italia, Argentina, Libertad, este... Esos nombres que son típicos de los... De los... De los... América. Sí, sí, sí. De los anarquistas, ¿no? Sí, sí, sí. Muy interesante, muy interesante, evidentemente. Están realizando ya los cursos de verano en Coel Idiomas. se están, este... Se están incorporando esta semana, digamos. Todavía hay espacios y lugares para seguir incorporando porque, en realidad, el día lunes no había ningún inicio de curso. O sea, no estaba programado. Por lo general, no tenemos muchos cursos los lunes para evitar que cuando... O los viernes. Cuando están esos fines de semana largo, la gente pierda, a lo mejor, esa única clase que tiene en la semana. Los cursos se acumulan de, sobre todo, de martes a jueves. Claro. No significa que no haya clase ni lunes ni viernes. Pero que se acumulan ahí. O sea que estamos... Todos aquellos que quieran iniciar algún curso de idioma todavía están a tiempo de poder ingresar en este momento. Para hacerlo, ¿dónde se tiene que contactar y dirigirse? Tienen que mandar, o que mandar, digamos, un mail a coeli.arroba.fibertel.com.ar Con eso ya queda en Egipto. O si no, llamarnos al 470-6802 de lunes a viernes de 9 a 12 y 30 y de 17 a 20 horas. Muchas gracias, como siempre, Carlos, por el contacto. Ok. Un abrazo y hasta el miércoles que viene. Adiós.